Llegará todo. Vamos a la segunda rusa. Victoria, ¿cómo va? Yo creo que China en salto es mejor que Rumanía. Lo que pasa es que China está fallona, está insegura. Ha tenido fallonas simétricas, no puede permitirse otro fallo más. Sí, pero yo creo que los saltos de China son mejores. Esta gimnasta tuvo en el concurso 1 14.499. De luego sería bueno intentar subir un poquitín más. Victoria, ¿cómo va? Mira qué forma de empezar. No, el lago de los cisnes. Es que ya... ¡Qué altura! Bueno, 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 bueno. De esta niña, de verdad. De esta niña, de verdad. No, bueno, bueno, bueno. ¡Gracias! Como está desinflada, ¿no? Sí, el ejercicio es muy bonito, pero no lo ha hecho con ganas.